Maldito Y tú lo sabes La mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche Y otra luna sin tu vida Esta loca No te olvidarán Te buscaré Partido Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Partido tu corazón Y el mío tiene algo Pendiente en los ojos Te buscaré Partido Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Partido tu corazón Y el mío tiene algo Pendiente en los ojos Ay, mi bandito Eres tú Mi amor Mi amor Ay, mi bandito Eres tú Mi amor Mi amor Gracias Gracias Thank you Muchas gracias Ok Y aquí les da una canción De mi favorita cantante Claro De todos Selena So aquí les da esta canción Y así una vez Para Brenda Medina Yo Te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es Amar Yo Me puse dispuesta A tus pies Y tan solo Con la expresión Más pagado Pero ahora Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que te amaba No sé lo que es Desde que estaba loca Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No, no vuelvo a ser Ese error Estos hayan Yes Uy, yo Sé que un día Tú volverás Y tú De todo Te arrepentirás Yo Me puse dispuesta A tus pies Y tan solo Con la expresión Más pagado Pero ahora Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que te amaba No sé lo que es Desde que estaba loca Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No, no vuelvo a ser Ese error Es cosa de ayer Es cosa de ayer Gracias 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 Ojalá que se estén divirtiendo Tengo unas pocas más canciones Para cantarles Y otra vez más Yo me amo Phoebe Marie Y muchas gracias Por tenerme aquí En este día de hoy Gracias Gracias